¿Qué es el partido de Real Madrid? ¿Qué es el partido de Real Madrid? Un equipo del cual estamos con muchísima ilusión, que es las ganas de querer llegar lejos, de querer triunfar, de cumplir los objetivos. La ilusión nadie nos la va a quitar porque somos jugadores que vivimos de la ilusión, vivimos de la competencia. Y bueno, de acá hasta que queden un par de jornadas, ahí se verá para lo que estamos. Creo que estamos en una liga en la cual es muy difícil mantener la regularidad todo el año, es muy competitiva. Ya te das cuenta que cualquier rival le puede sacar puntos a los de arriba y eso hay que darle mucho valor a donde estamos hoy en día y tratar de seguir por esa línea para conseguir el objetivo. Uno siempre como jugador tiene esos deseos, esas ilusiones. Venir a un equipo como el Atlético de Madrid que hace tiempo que no gana título y poder conseguir uno, obviamente que es uno de los deseos que tengo.